Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado, casas con hadas y mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Él es algo más, es mucho más Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor Él es algo más Él es mucho más Él es algo más Él es mucho más Él es mucho más Él es mucho más Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sediente De encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos Y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me retaura Sin vallos Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos Y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me retaura Sin vallos Y que no hay otro como tú 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 Que cumpla mis anhelos Y que sane mis anhelos Y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que no hay otro como tú Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me retaura Sin vallos Sin vallos Sin vallos Sin vallos Padre, escucha hoy mi ruego Escucha hoy mi canto Envuelto en oración Yo, cansado del camino Inclina a mí tu oído Y préstame atención Por un niño maltratado Y destrozado su corazón Por una madre angustiada Apuñalado su corazón Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Te pido un milagro Un milagro de amor Y te pido un milagro Por un mundo mejor Padre, dame hoy tu mano Y toca al ser humano Y sana el dolor De aquellos que aún no te conocen Ignoran que tú existes Abrázalo Señor Por un mundo que se ahoga En el mar de la desesperación Maltratando sin misericordia Maltratando sin misericía El futuro de un mundo mejor Los niños Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Sí señor Sí señor Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Sí señor Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro Por un mundo mejor Ale, dame hoy tu mano 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 Te pido un milagro Por un mundo mejor Lulia Te pido un milagro Un milagro de amor Te pido un milagro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete Y acércate oído Hoy puedo decirte Que ahora estoy vivo Y quiero contarte Que ha entrado en mi vida Jesús es mi dueño Su luz me ilumina Su luz me ilumina Yo sé que te asombra mi amor Hoy me alaba El nombre de Cristo Pero él ha cambiado mi ser Me ha dado su fe Me siento bien Abraza mi fuerte Y así disfrutemos Si es Dios como nosotros ¿A quién temeremos? No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete Te agradezco Señor Por tu paz y tu amor Quiero estar junto a ti Y poderte servir Ahora realmente soy libre Libre Hay una mañana Más fresca Más fresca en mi alma Se fue la tormenta Y llego a la cama Abrázame fuerte Oh, oh, oh Disfruta conmigo Señor Señor Tú me diste amor Entraste en mi corazón Y quiero decirte hoy Que siempre Por siempre Tú serás Mi Dios Don't mind Teh Al mirar al cielo me di cuenta dónde está Y sentí en mi pecho una gran felicidad Comprendí el significado que tiene la cruz Entendí que Cristo al morir me dio la luz Dios, tengo paz Que pongo en tus palabras la confianza Oh, mi Señor En tus manos dejo toda mi esperanza Oh, mi Señor Cada día que comienza pido más y más Que me muestres el sendero donde caminar No permitas que me aparte de tu voluntad De tu amor y de tu gloria quiero disfrutar Dios, tengo paz Que pongo en tus palabras la confianza Oh, mi Señor En tus manos dejo toda mi esperanza De tu amor y de tu gloria quiero disfrutar De tu amor y de tu gloria quiero disfrutar Si el amor y de tu gloria quiero disfrutar Ahí de mí, ahí de mí, ahí de mí Que se quiere vivir La razón de vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Y abandono a mi Dios De cara de latir Mi débil corazón Para mí, ahí de mí, ahí de mí Para mí, ahí de mí, ahí de mí Si se quiere vivir Si se quiere vivir Si se vive sin Dios No hay sentido en la vida Mi débil corazón Mi débil corazón Se abandonó a mi Dios Ay, ahí de mí Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus brutos La paciencia, la veninidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado Y no estás asco nada sin mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes Pide de perdón Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Él, ¿qué vas a decir? Es algo mal Es algo mal Es algo mal Es mucho mal Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor En mis aromas Es mucho más Es algo más Es mucho más El amor Es paciente y venido El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se envanece No piensa más de sí mismo El amor Nunca deja de ser Porque es de Dios Es eterno El amor El amor No hace nada indebido No golpea No empuja No grita El amor No sabe guardar Rengor Todo lo perdona El amor El amor No se irrita No se irrita Por nada El amor Todo lo sabe sufrir El amor El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar Si no sabes me perdonar Es que tú necesitas el amor ¿Qué necesitamos parejas? ¿Qué necesitamos parejas? Si ya le soltó la mano a su esposo O su esposa Denle un codazo Y dígale Tómame la mano El hermano Medina dijo Si le está sudando un poco Sé que será Y vuelve a agarrar la mano a su esposo El amor Nunca ignora Al caído Lo levanta El amor No echa el dolor Al olvido El amor Lo da todo Por nada El amor Es la razón De vivir El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Una vez más Una vez más Todos cantamos El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor El amor La razón Si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que tú necesitas amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor El amor Es que yo necesito el amor El amor Tú y yo necesitamos ¿Qué necesitamos, parejas? El amor ¿Qué necesitamos, parejas? El amor El amor ¡Vamos! Un canto de esperanza Un canto de amor Canto de corazón Canto para el Señor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la De la tierra del fuego yo soy Así aprendí, así te canto De América Latina vengo sembrando Las buenas nuevas con mi charango Así para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Canto de corazón Canto para el Señor Con alegría Con mucho amor Son mis raíces Mi emoción Traigo mi cultura Vengo del campo Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Estoy cantando A mi salvador Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Cantos de corazón Cantos de corazón Cantos de corazón Cantos para el Señor Cantos para el Señor Así aprendí, así te canto Aquí está mi corazón Voy cantando Siembra la buena semilla Estoy llegando 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 ¡Lay, lalay, 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 lalay! Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Así aprendí, recibe mi canto, papá. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, para ti, Señor. Recíbelo, pero traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de esperanza, un canto de amor. Pero recíbelo, papá Dios. Traigo un canto de mi tierra, hay amor, aquí en mi corazón. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Hijo y del Espíritu Santo Padre, 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 Espíritu Santo, Padre, Espíritu Santo, Padre, Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. Y romper el cascarón que te encierra Empezar otra vez Esa llama de amor Que está dentro de ti y ya no muera Empezar otra vez Es cambiar de dirección Y de dar un nuevo rumbo a tu vida Empezar otra vez Esa llama de amor Que está dentro de ti y ya no muera Pero es tu decisión Piénsalo, aún es tiempo De empezar otra vez Quizás despreciado por tu familia Abandonado por los que más amas Cansado de la vida Destruye hoy tu vida En los vicios son los tristes Porque no hay salida Y piensas que todo en la vida Para ti ya se ha terminado Pero hay una esperanza en el Señor Y piensalo, aún es tiempo De empezar otra vez De empezar otra vez De empezar otra vez De empezar otra vez Es abrir tu corazón Y romper el cascarón que te encierra Empezar otra vez Y esa llama de amor Y esa llama de amor Que está dentro de ti y ya no muera Pero es tu decisión Pero es tu decisión Piénsalo, aún es tiempo De empezar otra vez De empezar otra vez De empezar otra vez 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 De noche cuando miro Las estrellas Vayan conmigo ustedes a ese momento Que yo escribí esta canción Parece ser que escucho Yo tu voz Hablándome de cosas Tan hermosas Que a veces yo no puedo Comprender Te hablo yo De cosas Del pasado De cosas que no tienen Ya valor De cómo me libraste De mi soledad De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo, te amo Te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos Todos son testigos Son testigos De mi amor por ti Y ahí estaba yo Y ahí estaba yo esperando Te hablo yo Te hablo yo De cosas De cosas Del pasado De cosas que no tienen Ya valor De cómo me libraste De cómo me libraste De mi soledad De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú Porque tú me ayudas Porque tú me ayudas Te amo, te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos Son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos Son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos Son testigos De mi amor ¡Gracias! Era cual planta silvestre, sin abono, sin cultivo, tenía ya mucha cizaña, ya no podía crecer. Hasta que un día un jardinero se acercó, preciosa agua en mis raíces, el derramó. Desde ese instante, toda mi vida reverdeció. Y le agradezco al jardinero que me cuidó. ¡Gracias! 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 Si él te ha hecho limpio, dale fuerte ese aplauso a él. Si él te ha hecho limpio, dale fuerte ese aplauso a él. Y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que él está muerto, equivocado, equivocado, equivocado estáis. Porque Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que él está muerto, equivocado, equivocado, equivocado estáis. Ayer hablé con él, y le noté un tanto triste. Hoy hablé con él, y me dijo solo estoy. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Hablar a él, hablar a él, hablar a él. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero, y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos, donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas, y también en el mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto, equivocado, equivocado, equivocado estáis. Ayer hablé con él, y le noté un tanto triste. Hoy hablé con él, y me dijo solo estoy. Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Y porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Hablar a él, hablar a él. Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Equivocados, equivocados, equivocados estáis. Equivocados, equivocados, equivocados están. Ocurrió allá en el cielo Donde hubo una reunión Que llegó a la conclusión Que sería lo mejor Enviar un mensajero Y su nombre fue Jesús El hijo de un carpintero Por amor él se dejará morir Por salvar al mundo entero Ese amor que no tuvo medidas Y entregó hasta la última gota Hoy es el manantial de la vida Que brota y que brota Estas son palabras que Dios me pidió Que cantara Esta es la esperanza del cielo Y no se compra con nada Todo lo que dijo una vez No quedó en el olvido No quedó en el olvido Miren que yo voy a volver Por mi pueblo querido Y es Jesús El que sigue diciendo Soy el mismo Hasta hoy no he cambiado Y no duden Yo nunca he hecho afuera Quien's paraως Quien viene a mi lado Quien viene a mi lado Solo quiero recordarle Es solo yo cambio destinos, por amor se apagó mi corazón y así yo mostré el camino Pero algunos perdieron el rumbo y me duele mirar que caídos están Ya no sigan así, váyanlos a buscar y en mi nombre restaúnen a todos Estas son palabras que Dios me pidió que cantara Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido No quedó en el olvido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Estas son palabras que Dios me pidió que cantara Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido No quedó en el olvido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Estas son palabras que Dios me pidió que cantara Estas son palabras que Dios me pidió que cantara No quedó en el olvido No quedó en el olvido No quedó en el olvido Diré que yo voy a volver por mi pueblo querido No quedó en el olvido No quedó en el olvido No quedó en el olvido Le entregué en el olvido Le entregué mi corazón a la mujer que yo quería Le entregué mi corazón y aún lo tiene todavía Y nadie, 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 nadie se lo quita Ella es la dueña de ese amor Ella es el juego que lo agita Ella es la que mi Dios me dio El amor que tú me diste No se gasta con el tiempo Pero hay algo que lamento Y es no haberte amado más Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Yo le quiero recordar A este mundo nuevamente Lo que Dios unió una vez No lo separe la gente Y nadie, nadie, nadie Se lo quita Ella es la dueña de ese amor Ella es el juego que lo agita Ella es la que mi Dios me dio El cantar de los cantares Me lo dice claramente Cuando Dios está presente Ese amor no morirá No, 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 no ¿Tú tienes la culpa? Si no me acaricias me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Oye Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Que soy atrapado Que soy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Y otra vez te digo Y otra vez te digo Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá ¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? El Señor El mudo pudo hablar El cosmo sano La mujer del flujo de sangre Sanidad recibió Cuando el borde del manto Del maestro Todo Todo eso hizo el Señor Por el poder de su palabra Tiembla la tierra Ceja la tempestad Cual Moisés Al ver tu gloria Caigo de rodilla Comienzo a llorar Cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Santo, santo, santo Y por los siglos Amén Pedro Sobre el mar Un camino El ciego La vista El restauró Sí, Señor Corrompió las cadenas Que ataban Que mantenían Al hombre en prisión Y a la humanidad Le dio salvación Todo eso hizo el Señor Y más Por el poder de su palabra Tiembla la tierra Ceja la tempestad Cual Moisés Al ver tu gloria Caigo de rodilla Comienzo a llorar Oh, cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Dios Santo, santo, santo Por los siglos Amén Amén Ante su presencia Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es Rey de Reyes El gran yo soy A él Sea la gloria Toda honra Y honor Por el poder De su palabra Tiembla la tierra O cesará tempestad Cual Moisés Albert Gloria Caigo de rodillas Y comienzo a llorar Cuando siento Tu presencia No, no me puedo Contener Santo, Santo Santo Por los siglos Santo, Santo Santo Y por los siglos Santo, Santo Santo Y por los siglos Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta misma historia ¡Suscríbete al canal! 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 Te necesito, Señor, no puedo vivir Oh, separado de ti, separado de tu comunión Oh, te necesito, cansado estoy de vivir Oh, fracasando cada día y fingiendo que en verdad soy feliz Te necesito, te entrego mi vida hoy Quiero que entres en mí, quiero que sacies mi sed interior Oh, estoy cansado de vivir a mi manera Oh, te necesito hoy, Señor Jesús Estoy cansado de vivir a mi manera Oh, te necesito hoy, más que nunca, Señor Oh, no hay otra forma de ser diferente Nada más que en ti, en ti, Señor Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy Te necesito hoy, te necesito, te necesito Oh, te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón Oh, estoy cansado de vivir a mi manera Oh, te necesito hoy, Señor, estoy cansado de vivir a mi manera Oh, te necesito hoy, más que nunca, Señor No hay otra forma de ser diferente O no hay otra forma de ser diferente Nada más que en ti, en ti, en ti Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy Te necesito Dios, te necesito, o en solo tú puedes cambiar mi corazón. Te necesito Dios, te necesito, te necesito, sí Dios, te necesito, te necesito. Te necesito Dios, te necesito, te necesito Dios, te necesito Dios. Te necesito Dios, te necesito, te necesito. Amándote, mirando al cielo, contemplaba la hermosura que hay en ti. Amándote, mirando al cielo, pensaba en ti, Señor, pensaba en ti. En estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol. La naturaleza, me habla de ti, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Por eso te amo, Dios, amor, Jesús, mi eterno amor. Te doy a ti, mi corazón, amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti, Dios, sin ti, Dios, sin ti no, no, no podría vivir. En cada látido, en cada suspiro, te digo te amo. Espero que vuelvas por mí, no, 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 no. Espero que vuelvas por mí, no, 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 no. No hay espacio ni tiempo sin ti, solo tu presencia me llena de ti. Amor, 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 es que todo es creación tuya, Señor, y en el cielo. Estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, El calor de tus ojos, la naturaleza, me habla de ti. La lluvia y el bien, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Por eso te amo, Dios, amor, Jesús, mi eterno amor. Amor, te doy a ti, te doy a ti, a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti no, no, no podría vivir. Y en cada latido, en cada suspiro, te digo que amo, amor, 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 Jesús, mi eterno amor. Oh, te doy, te doy a ti, a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Te doy a ti, mi corazón. Sin ti no, 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 no podría vivir. En cada latido, en cada suspiro Te digo, te amo, te digo, te amo, te amo Te digo, te amo, te digo, te amo, te amo Y te digo, y te amo Ay, 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 ay La naturaleza La naturaleza Oh sana, oh sana Pusiste dentro de mí el fuego de Dios La naturaleza Oye mi hermano, ya frena un poco, te quiero hablar de Dios Él sabe mucho de cómo vive en este mundo de hoy Si es que deseas hallar salida, lo puedes conseguir Él está aquí para hablar con ti, quiere vivir en ti Oh sana, oh sana Por entrar en mi corazón y al lado Señor Oh sana, oh sana Pusiste dentro de mí el fuego de Dios Oh sana, oh sana Por entrar en mi corazón y al lado Señor Oh sana, oh sana Pusiste dentro de mí, pusiste dentro de mí Pusiste dentro de mí, oh sana El fuego de Dios Pusiste dentro de mí, pusiste dentro de mí, pusiste dentro de mí Pusiste dentro de mí, pusiste dentro de mí, pusiste dentro de mí No quiero No quiero Ya no se habla más de amor como en lo predicó Casi todas las canciones tienen un solo patrón Hoy el sexo y la canción cada día crecen más Señor, ayúdame, por favor No quiero No quiero ¿Por qué causa se llegó a este mundo tan fatal? La maldad y la mentira en mí golpean para entrar Solo hay una solución para poderme salvar En Jesús puedo creer y en nadie más Si quiero Busco a veces el corazón Para poder escuchar Una dulce melodía Y recordar Cuando Dios le dio amor y le dio paz Y hoy sin él, amigo mío Dime pues, ¿a dónde vas? ¿Por qué causa se llegó a este mundo tan fatal? Busco a veces tan solo Para poder escuchar Una dulce melodía y recordar Cuando Dios hizo este mundo Le dio amor y le dio paz Y hoy sin él, amigo mío Dime pues, ¿a dónde vas? Dime pues, ¿a dónde vas? ¿Por qué causa se llegó a este punto tan fatal? La maldad y la mentira en mí golpean para entrar Solo hay una solución para poderme salvar En Jesús puedo creer En Jesús puedo creer En Jesús puedo creer Que nadie más Que nadie más Que nadie más La la la... La 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 la... La la la... La, 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 la. Hijo mío, quiero hablarte del amor. Ese sentimiento puro que hoy está en tu corazón, que siempre viva en ti, no lo dejes morir. Ven, siéntate. Yo te animo, que me cuentes tu vivir. Y seré tu fiel amigo, como Cristo lo es de mí. Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos por algo mejor. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos por algo mejor. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos juntos. Y trabajaremos juntos. Oh, oh mi Dios Nuestras almas se alimentan con tu voz Sé que puedes ayudarnos a llenar el mundo con tu amor Que todos puedan hoy reír y liberar el sol Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días